Hola, buenas tardes. Mi nombre es Imanol Cea y yo quería contaros un poquito sobre el ciclo de Request Response de Django. Actualmente trabajo en Tiquetea y de hecho por trabajar en Tiquetea y por los proyectos con los que trabajo prácticamente todos los días, pues de ahí viene un poco la idea de la charla. Antes de trabajar en Tiquetea, trabajaba en una consultoría con PHP, con otro framework y la verdad es que no se parecen, en el fondo sí, pero luego a la hora de trabajar con ellos no se parecen y al dar el cambio a Django pues hay ciertos conceptos y ciertas cosas pues que no es que funcionen distinto sino que simplemente el cambio de cómo se llaman pues te puede trastocar un poco. Normalmente, o sobre todo cuando empecé pues solamente me tocaba aportar cosas en un detalle de un modelo, un poco una vista, un formulario, pero a medida que el tiempo fue pasando pues me tocaba hacer otro tipo de cosas y un día me di cuenta que realmente no sabía que estaba haciendo Django cuando entraba una petición. Así que me puse a investigar un poco, fui sacando una serie de conceptos, nombres de cosas y demás y decidí ponerlas un poco en orden. Así que es lo que quiero intentar hoy aquí. Como todas Rikwas necesitamos un cliente, vamos a dar por hecho de que todo lo de DNS, TSP y demás sabemos cómo va, va perfectamente, el cliente hace una petición en su navegador y consigue llegar a nuestro servidor web. El servidor web también vamos a dar por hecho de que está todo funcionando correctamente, lo hemos configurado de una forma brillante y llegamos a WSGI, WSGI, como queráis llamarlo. La verdad es que la primera vez que he visto esta palabra mi reacción fue un poco en plan ¿por qué os complicáis tanto la vida con un nombre tan raro? Pero bueno, luego si tiras un poco el hilo y ves realmente qué significa, pues sí que tiene sentido. ¿Qué es esto? ¿Por qué surge? y demás. Pues aquí está el nombre, por si no lo leí desde el fondo. Web Server Gateway Interface. Habría que remontarse un poco en el tiempo para ver por qué surgió esto. Se estaba empezando a la circunstancia de que iban surgiendo más frameworks con un número determinado de servidores web y al final el framework que elegía o el servidor web que ya tenía en tu stack, pues limitaba un poco las opciones que podías elegir. Así que se decidió proponer un estándar. ¿Y qué propone ese estándar? Bueno pues lo que propone básicamente es que necesitamos que el framework o la aplicación le entregue un objeto al servidor web y que este pasándole la petición pueda llamarlo y obtener una respuesta. Eso es de forma muy resumida. Aquí abajo he puesto un enlace al PEP 333 que es donde se propone y se especifica y demás. Está muy bien explicado. A mí la verdad es que me ha gustado mucho la lectura así que si tenéis un rato y desanimáis, ahí lo tenéis. Y de hecho debajo está el índice donde hay un porrón de PEPs que si ya tenéis mucho más tiempo libre, ahí tenéis lectura para rato. En el momento de su integración una de las cosas que se propuso fue, bueno pues ya hay frameworks, ya hay servidores web, así que para hacer un poquito más sencilla la transición de un mundo donde no existía Whisky a donde lo vamos a empezar a tener, la integración tenía que ser muy simple. Tanto por el lado del servidor web como de las aplicaciones. Todo esto está muy bien. Es la teoría, y además es teoría de hace unos cuantos años que mola, es casi historia, ¿no? Pero esto es nuestro código, ¿en qué se traduce? Pues esto está extraído de un proyecto de Django que simplemente se ha creado con el comando de Django, start project, y tenemos un fichero, Whisky.py, que genera esto. Aquí no vemos mucho realmente. De hecho, este fichero, pues si utiliza Django configuration y demás, pues se modifica un poco, o si quieres tener settings locales y demás, pues tienes que tocarlo un poco para que las tengan en cuenta y tal. Pero si vamos bajando un poco más, y vamos realmente a donde sale este import de aquí, ya nos metemos un poco en las tripas de Django. ¿Y qué hacemos aquí? Pues realmente, la verdad es que hasta el momento sigue siendo muy sencillo. Simplemente Django se está inicializando, y está devolviendo un handler que lo saca de aquí. Vamos a bajar un poco más, y vamos a ir, de hecho, a ese handler. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues, es una clase, lo he cortado aquí a posta, no es que no me ocupiese nada de eso, no quiero hacer spoiler de lo que viene luego. Y realmente, bueno, pues, vamos a hacer un poco un salto de fe, y ya tenemos un objeto que el servidor web luego va a llamar. Si queréis leeros el código completo de este fichero, he puesto en un enlace que ya colocaré las transparencias luego. La verdad es que es un fichero largo, pero muy sencillo de seguir el código. Junto con Whisky vienen un poco de la mano los middleware. ¿Qué son los middleware? Pues, por resumirlo un poco, podríamos llamarlos como un sistema de plugins. Podemos meter y quitar para que hagan una serie de acciones para nosotros. De hecho, de nuevo, en el mismo proyecto que antes, es un proyecto totalmente vacío, vemos como Django mete bastantes middleware por defecto. Esto se puede evidentemente modificar, añadir, quitar, si no los queremos. Podemos hacer con ellos lo que queramos. Un middleware debe hacer una función muy específica. No se nos puede ir de las manos y meterle ahí una cantidad biológica que corresponda a que vayan a otro sitio. Ojo con el orden. Es muy importante. Se ejecutan en orden, de hecho. Si uno es dependiente de otro y los ponemos al revés, pues ahí quizás tengamos un problema. El orden en las peticiones se ejecutan en este orden y en las respuestas es en el sentido contrario, para que lo tengamos en cuenta también. Y como hicimos con Whisky, ahora que he hablado de middleware, pues vamos a ver un poco cómo los carga Django y demás. Donde corté antes, ahora seguimos. Django tiene, bueno Django, Whisky, tenemos diferentes tipos de middleware, cada uno de ellos definiendo un método concreto, pues entra en acción en un momento determinado de la petición o de la respuesta. Y aquí, por poner solamente un fragmento, vemos como cuando se ejecuta el método call del objeto que vimos antes del Whisky Handler, empieza a cargar los middleware. A partir de aquí es donde se construye todo el objeto que va a tener en sí los middleware, sean los que sean, que se van a encargar de dar la respuesta y demás. De hecho, me he hecho spoiler a mí mismo, y voy a esto venir aquí, que es cuando se van ejecutando los middleware, en este caso, los de Request. Volvemos al esquema del principio. Hemos pasado de Whisky y ya entramos en terreno de los middleware. Este middleware es un tanto especial. Cuando se llega el momento de su ejecución, él no es consciente de qué vista o qué función va a responder a la petición. De hecho, no tiene ni idea de lo que va a pasar después. Él simplemente se ejecuta y si tiene que hacer algo, en base a su propia lógica lo hace y si no, pues continúa. Todos los middleware siguen el mismo funcionamiento. Si no hay que hacer nada y ellos pretenden que la petición continúe el flujo normal, no devuelven nada. Si deciden alterarla por algún motivo, tienen que devolver ellos mismos una respuesta y eso anula el resto de toda la ejecución. Vamos a dar un paso más allá. Vamos a suponer que nuestra petición ha continuado. Y antes de recordarlo, voy a poner un fragmento que me hizo mucha gracia a mí de la documentación de Yango. Cuando estaba preparando la charla, me puse a mirar la clase Rick West de Yango y hubo un momento de pánico en casa. De hecho, luego la revisé varias veces porque lo que sale ahí ahora, a mí personalmente, que he trabajado con él bastantes años, pues me dio bastante miedo cuando lo leí. Por suerte está deprecado, parece. Bueno, seguimos. ¿Qué tocaría a continuación? Bueno, pues tenemos un middleware que se ejecuta sin saber lo que va a pasar a continuación. Si él decide que la petición debe continuar, lo lógico es que sepamos quién tiene que responder a esa petición. Y eso se decide en este punto. Se mira la url que se ha solicitado y en base al fichero url del proyecto o a los que vayamos definiendo en cada una de las aplicaciones que utilicemos, pues con match de expresiones y demás, sabemos qué vista o función es la encargada de responder. ¿Qué viene a continuación? Pues otro middleware. En este caso, el view middleware. Aquí ya la cosa cambia. Aquí ya sabemos qué es lo que se va a ejecutar. De hecho, ya lo hemos decidido, ya hemos dado el salto. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues una cosa que hace el propio Django es con el middleware del CSRF decide si realmente tiene que validarlo o no. Se pueden utilizar una serie de métodos para evitar que valide algunas vistas y demás. Eso se hace en este punto. Vayamos un paso más allá. ¿Qué tocaría ahora? Por fin nuestro código. Por motivos evidentes, no sé lo que hace el código de cada uno, así que no se puede saber lo que vendría por aquí. Toda nuestra lógica, todos nuestros modelos, vistas y demás. Vamos a seguir. Para no vayar, otro middleware. En este caso, en la respuesta. Si queremos hacer algún tipo de procesamiento después de haber ejecutado nuestro código. Y por lógica, siguiendo un poco el esquema, viendo la forma que le fui dando en un alarde de imaginación, tocaría volver al whisky. Pero no. Hay un caso más. A mí nunca me ha pasado. Porque mi código nunca suelta excepciones. Pero en el caso de que ocurriese, o que ocurriese a alguno, que estoy seguro que tampoco os pasa, hay otro middleware que las intercepta. Y este caso es un poco especial. Porque este middleware, de hecho, es un poco a la inversa del resto. Si no devuelve nada, la excepción va hacia arriba. Sin embargo, él puede decidir devolver una respuesta válida y entonces el flujo cambiaría por completo. Y bueno, ya el camino de vuelta nos lo sabemos. Así que no vamos a explicar que sabemos cómo funciona todo esto. Y vamos a seguir adelante. Por poner un poco las cosas aún más en orden. Hemos visto todo el ciclo de la request y de la response. Y realmente vemos que de aquí hacia arriba, pues poco podemos hacer. Que realmente podemos tocar esta sección de código. Que realmente es cuando estamos dentro de Django. Y si nos paramos todavía un poco a pensar más donde vive nuestro código, pues resulta que nos tiramos mogollón de horas para que solo viva ahí. O sea, en todo el ciclo, por mucho que luego nosotros tengamos nuestras pistas y demás, realmente en el ciclo de request response, solamente en un punto nuestro código es donde entra en juego. Que luego es cierto que podemos aportar códigos middleware y demás. Pero el grueso de nuestro código reside en las funciones, en las pistas. Así que es un poco a modo de curiosidad. Y todo esto está bien como teoría. Además, seguro que os he dado una chapa enorme. Pero me gustaría contaros un caso que hemos tenido en el trabajo por último. Que me ha servido para no tener que pensar, de hecho, un ejemplo para la charla. Así que cojo algo real y os lo cuento. Hemos cambiado el frontal en la empresa. Que no era un rediseño, sino que ha sido un proyecto totalmente nuevo. Así que teníamos que redirigir a los usuarios de un dominio a otro. No íbamos a hacer el cambio tan brusco de apuntar el dominio a los nuevos servidores y a correr. Se iba a hacer poco a poco. Así que vamos a redirigirlo. ¿Cómo podemos redirigirlo? Bueno, pues, si no quiero que se ejecute mi código, como vimos antes en las transparencias, en el orden de los middleware y demás, pues parece que tiene lógica que en el request middleware, pues hagamos un redirect. ¿Que por qué no lo hacemos a nivel de enginx y demás lo de redirect? Pues eso es otra historia. Pero bueno, entonces, viéndolo así de simple, parece totalmente legítimo. Es decir que este código, de hecho, me ha tocado bucear un poco en el repo de la empresa. No era un permanent redirect y tal al final. Pero bueno, por no seguir buceando, fui cogiendo lo que vi. Lo cambiaré para cuando cuelguen las transparencias. Esto está bien. Funcionaría. Te hace un redirect. Evita que se siga ejecutando el resto del código. Te vas al betatiquetea.com y todo el mundo contento. Pero es una locura. Cuidado. Es un proyecto nuevo, así que vamos a ir paso a paso. ¿Y cómo vamos paso a paso? Pues en realidad vamos a ir complejizando un poco el middleware. Va a seguir teniendo una única funcionalidad, pero con una lógica un poco más extendida. ¿Qué hubiese pasado si no metemos más lógica en el middleware? Pues que el pobre proyecto nuevo, sin ser testeado, hubiese tenido una avalancha de usuarios que no iban a tener compasión ninguna de él. Primera decisión que tomamos. Que solo accediese al nuevo frontal la gente de la oficina. Modifiquemos el middleware para ello. Tenemos una IP, así que vamos a comprobar realmente que la persona que ha hecho la petición puede acceder o no al nuevo frontal. Si es así, oiga. Continúe. Ese es sencillo, así que ese lo conseguimos bastante rápido. Venga. Vamos allá. Ya lo tenemos unos cuantos días en producción. Los compañeros de la oficina no nos han reportado bugs, pero porque no los había simplemente. Así que hemos decidido que ahora sean los usuarios los que nos sirvan un poco de conejillos de India, con su permiso. Para esto metimos un pop-up y si tú aceptabas te ibas al nuevo diseño y si no te quedabas en el antiguo hasta que no diésemos opción a ello. Así que bueno. Decidimos que para empezar, el 10% de las peticiones que fuesen por el antiguo frontal se les diese la opción de ir al nuevo dominio. Pero, como estamos en varios países y no teníamos el nuevo frontal con todas las cadenas y demás, había que limitarlo un poco. Decidimos que solo fuese la gente que accediese con el idioma de español o inglés, que fuesen a través del punto com, y que además si te ibas no volvías. O sea, si no te gusta la nueva página lo sentimos, te vas a tener que acostumbrar. Y además, entre más la use, mejor para nosotros, más la vamos testeando. De nuevo volvemos al middleware. Siento que se vea tan pequeño el código, lo cambiaré cuando suba la transparencia. ¿Qué hicimos para esto? Bueno, pues para evitar que un usuario que ha aceptado la redirección volviese al frontal antiguo, teníamos que setear una cookie en el navegador, para ser conscientes de que ya había dado el salto de fe con nosotros. Así que bueno, vamos a empezar por una URL. que beta redirect la hemos llamado. Y también vamos a añadir algo en el context processor. De hecho, en el context processor, antes lo metí en la nube aquella de conceptos, no es más que añadir valores a variables para que estén disponibles en todas las plantillas. En nuestro caso teníamos que decir si se te mostraba o no el pop-up. Pues la lógica está aquí un poco replicada. Primero, si tenemos activa la redirección, que la hemos podido desactivar, si ya estamos conformes con el número de usuarios que tenía el nuevo frontal. Si tu idioma cumple los requisitos que hemos establecido, al igual que el site, y además, de nuevo, esto sí que fue horas y horas nos llevó a pensarlo, ¿cómo redirigir al 10%? Si te tocaba, pues tenías que cumplirse las 4. Eso por un lado. Luego la vista. La vista era muy tonta. Si se te seteaba para que en el template te mostrase el pop-up y decías que sí, ibas a la URL que hemos dicho aquí arriba, se te seteaba una cookie y se te redirigía la nueva. Y este es el middleware después de todas las iteraciones que tuvo. En realidad es muy sencillo. Seguimos comprobando las IPs. Seguimos, comprobamos ahora que si ya te seteamos la cookie no hay nada más que hablar, ya tú eres un usuario del nuevo frontal. Comprobamos, aquí abajo en un método que se llama aquí, que realmente seguimos con la redirección activa. Y además, para uso interno, metimos un parámetro para permitirnos hacer peticiones al frontal antiguo o a propósito. Y no pisarnos a nosotros mismos. Y es decir, que esto se añadió al final cuando ya estábamos cansados de irnos al frontal nuevo. Esto no fue pensado. ¿Qué más? Si la cookie ya tiene el valor. Al final, toda la lógica del middleware es esta. Tener activo o no el middleware. Voy un poco hacia atrás. A nivel de configuración de Django. De hecho, esta no es la última versión, creo, porque habíamos diferenciado si teníamos activo el middleware para empleados y para usuarios finales. Nos era bastante cómodo, porque con tareas de Fabric éramos capaces de ejecutar comandos que lo activasen y lo desactivasen desde nuestro portátil sin necesidad de entrar a los servidores. Y no solo activarlo o desactivarlo, sino que también podíamos cambiar el porcentaje, entre comillas, de usuarios que iban a ir al nuevo site. Y bueno, pues por no aburriros mucho más, quise contaros un caso real. Creo que he ido más rápido de la cuenta. De hecho, sí, han sido 20 minutos. Así que tenemos tiempo para preguntas si queréis algo. Gracias. 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 Gracias.